Rituales y cantos también Cuatro mazorcas voy a guardar Para el otro año volver a sembrar Cuatro mazorcas voy a guardar Para el otro año volver a sembrar Cacahuacicle que mi raíz Coloradito pintado en rojo Y el teo cinque que mi raíz Coloradito pintado en rojo Para los animales ese rastrojo Para el caballo negro y el gallo rojo Como me enojo de tanto burbojo Diente por diente y ojo por ojo Que la fiesta ya va a empezar Vayan preparando y el mixta mal Y la masita, las tortitas, los placollitos Y las gorditas también me gustan los tamalitos Lléname al copete y este carrito Está contento y ay mi abuelito Santa María de Guadalupe Santa María de los Remedios Con asigla, litla, licuaticue Las hojas más que chelones Abuela Tiempera te vengo a ayudar Con danzas y cantos al pie de tu altar Abuelo Tiempero te voy a acompañar A pedir la lluvia al pie del volcán Y abuela Tiempera te vengo a ayudar Con danzas y cantos al pie de tu altar Abuelo Tiempero te voy a acompañar A pedir la lluvia en el Ameyar Aplausos zum w Abuelo Tiempero te voy a acompañar Iwaka Tiem broccoli Porque de agua, de maíz, de tierra somos.